Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress y en este vídeo vamos a ver muy al grano cómo crear una cabecera, un header con Elementor personalizado, sin límites prácticamente si tienes Elementor Premium y bueno, de una forma muy sencilla, este header que vas a crear se va a sobreescribir por encima del que tiene por ejemplo tu plantilla o tema de WordPress, por lo tanto tendrá prioridad siempre y cuando lo apliques a nivel de condiciones para que así sea, ya que puedes aplicar diferentes condiciones, incluso si quieres puedes crear un menú para cada página o en función de la sección o uno para el blog y otro para la home, etcétera, todo esto lo puedes hacer, te enseñaré también cómo vamos directo al grano, para ello vamos a una WordPress que tenga Elementor instalado y a ser posible también Elementor Pro para poder usar completo la sección que usaremos de plantilla, menú y lo primero que vas a tener que hacer es ir a apariencia, menús y lo primero que tienes que hacer es crear menús normales, ¿vale? ¿por qué? porque la función de cabeceras de Elementor funciona de forma compatible con los menús normales, ya que no es lo mismo menú que cabecera así que primero creas tus menús normales, en este caso tengo aquí uno que es el principal donde pongo pues menú y submenú, ¿vale? con desplegables y el otro es el menú de footer, una vez lo tenemos ahora ya podemos ir a plantillas en la barra lateral izquierda dentro vamos a plantillas guardadas y dentro vamos a añadir nueva o directamente pues le pulsas añadir nueva aquí ¿vale? y entonces aquí vamos a seleccionar cabecera y ahora le ponemos un título cabecera principal, crear plantilla, nos da la opción de seleccionar alguna por defecto, en este caso voy a cerrar y la creamos entonces aquí vamos a hacer como si usáramos Elementor normal, tenemos que poner secciones, las que queramos puedes realmente crear un menú si quieres que ocupe media página y si no pues básicamente pues un menú normal vale, en este caso, bueno la he puesto de una, la voy a dividir realmente en dos y lo que voy a hacer es poner una que ocupe un 30% y la otra por lo tanto ocupará un 70% de columna de espaciado, ¿vale? entonces voy a poner primero de todo a todo lo que es esta sección un fondo negro si luego veré si lo cambio de un fondo negro, bueno pondré un gris bastante fuerte, me voy a quedar con eso y luego vamos a seleccionar menú y aquí en menú wordpress vamos a tirar de uno de los menús que hemos creado en este caso el principal para que ya tengamos todo lo que es el menú creado con los desplegables y demás y a partir de aquí podemos editar ese menú a nivel visual de forma muy sencilla, muy compatible con Elementor podemos editar el color, color al pasar el cursor, ¿vale? prácticamente para que vaya cambiando Elemento activo, etcétera, en este caso también, bueno, te da aquí la opción de seleccionar qué quieres que pase, bueno esto estaba en configuración de menú, aquí está, ahora está en subrayado pero podrías cambiar, raya superior, puedes cambiar encuadernado, bueno, tienes que ir cambiando hasta encontrar el que te guste, en este caso le voy a poner, por ejemplo, que simplemente me cambie bueno, un subrayado está bien realmente, voy a dejarlo así y bueno, animación en cuanto al menú, bueno, hay un montón de cosas que tienes que ir testeando también tenemos aquí cuando quieres que haya la rotura de móvil, ¿vale? porque también tenemos que ir haciendo el responsive ahora mismo está la rotura, a partir de la tableta se vería esta versión de móvil voy a poner lo que solo sea cuando es versión móvil realmente, por lo tanto en la tableta se va a ver así si no de la otra forma, en la tableta se vería, bueno, depende del tamaño, pero en una tableta estrecha se vería como él, ¿vale? y bueno, alinear texto, lo voy a alinear al centro normalmente, esto aplica a móvil, ¿vale? si quieres, como quieres que sea el botón de alternar, en este caso más bien el que hay podemos cambiar también el icono que queremos que se muestre, etcétera ¿vale? vamos haciendo el responsive a la vez que hacemos el normal y lo que voy a hacer es, en la lateral, le voy a poner, en este caso, un título y le voy a poner un título, pues básicamente el dominio de la web, estoy haciendo uno muy básico, ¿vale? ahora mismo y se lo pongo en div para que no interfiera con el html de los artículos y demás lo pongo pues en color verde, bueno, en azul porque pega más con mis colores aunque tendría que usar el azul bueno, plan, el azul oficial, pero bueno, ahora lo estoy haciendo rápido y aquí también le voy a cambiar un poquito, ya que estamos y le voy a poner todo un toque más azul, digamos le he quitado el subrayado, creo que no es necesario esto lo voy a dejar más o menos así, pero simplemente el desplegable que también lo podemos configurar aquí, el color de fondo al pasar el cursor le voy a poner también que sea como un azulito tirando para gris, pero para que siga un poco el toque que le estamos dando a la web ¿vale? entonces, aparte de eso y bueno, como ves, puedes cambiar el relleno horizontal para que haya más o menos en los desplegables, vertical, como ves ahora se nota bastante todo esto lo puedes ir cambiando esto sería un menú súper básico, súper súper básico ¿vale? de hecho, voy a aplicar este menú bueno, voy a asegurarme primero que es responsive voy a centrar eso y aquí hay que cambiar el botón porque si no, no se ve aquí estaría, lo voy a poner en blanco entonces, bueno, cuidado con la tablet también porque aquí nos la lía un poquito esto no pasa nada, simplemente hay que hacer el ajuste pillamos lo que es toda la columna lo alineamos al centro, también verticalmente y voy a bajar incluso bueno, sí, voy a dejar no mucho porque me cuadra dos columnas así que lo voy a dejar así vale, poca gente usa la tablet entonces al darle a publicar aquí viene una cosa también muy top de Elementor y es que al darle a publicar añadir condición ahora mismo por defecto se publica en todo el sitio ese menú pero si quieres que se publique solo en única en, por ejemplo, todas las entradas seleccionas entradas todas las páginas seleccionas todas las páginas si quieres que sea en concreto en una página seleccionas páginas y buscas el título de la página y la seleccionas incluso si quieres que se publique en todos sitios pero excluir una página concreta por ejemplo política de privacidad o la página de contacto o lo que sea para que no tenga menú o tenga otro pues también lo puedes hacer en este caso lo incluiré en todas las páginas y le damos a guardar y si reinicio vas a ver que se sobrescribe y se incluye ese menú vale, faltaría añadir aquí el enlace para que lleve a la home ya que este sería el botón de home que no estaba y listo, vale entonces, bueno esto sería súper básico a partir de aquí realmente puedes hacer lo que quieras es decir por ejemplo puedes añadir esto y pongamos que por lo que sea porque quieres que esté el mapa arriba porque tu negocio es un negocio local y aquí quieres que haya una imagen que represente el negocio en cuestión pues todo eso lo puedes ir maquinando y maquetando vale, ahora mismo estoy haciendo algo voy a hacer algo así rápido para que veas un poco un ejemplo muy muy rápido y entonces habría que encajarlo un poquito a nivel de tamaños por ejemplo vamos a dejar simplemente el mapa para hacer un ejemplo muy así muy rápido por ejemplo el mapa arriba pues el mapa arriba y luego podríamos poner un botón o un número bueno etc vale esto lo que quieras tú puedes hacer pero mira este por ejemplo sería otro ejemplo del menú que tendríamos en la web que en este caso es un poco random pero para que veas que realmente puedes añadir lo que vayas queriendo al menú hacerlo interactivo y todo eso bueno en caso de que quieras fijar el menú vamos a ir a seleccionar el selector vamos a avanzado vamos a ponerle una clase por ejemplo menú barra fijo y lo vamos debajo le escribimos lo que es la id ¿vale? hashtag menú barra fijo y este css lo acercaré en pantalla pero si no también te lo puedo dejar en la descripción por lo tanto ponemos este css personalizado que afecta a esta id que es la misma id que le hemos puesto a este selector y ahora le damos a actualizar vamos a la página en cuestión y ahora tenemos el menú fijo ¿vale? bueno me lo tapa lo de arriba pero si vamos a incógnito tenemos el menú en cuestión que hicimos de una forma fija ¿vale? por lo tanto ya teníamos ese menú fijo habría que bajar un poquito mi cabeza pero ya lo tendríamos perfecto ahora si ya lo he arreglado me he bajado un poquito a mi persona y ahora si que tendríamos aquí el punto perfecto con el menú fijo ¿vale? entonces bueno voy a quitarlo porque ahora mismo no quiero un menú fijo y ahora te voy a enseñar otro truquillo también para que lo tengas y es básicamente como podrías hacer un menú diferente por secciones o por página en este caso pondré un ejemplo pero tú puedes jugar tal y como quieras por secciones o por sitios concretos voy a poner que en la página de contacto pues cambia un poco el menú como si crease otro menú en cuestión entonces bueno le doy a salir vamos a plantillas plantillas guardadas vamos a partir en mi caso de un duplicado de la cabecera principal le voy a hacer un duplicado bueno si no tienes para hacer duplicado pues creas una nueva no pasa nada ya que al final la hemos hecho bastante rápida o de instalas algún plugin de duplicado y ya está ¿vale? entonces a partir de ese duplicado que le voy a poder hacer cabecera de por ejemplo pues contacto la editamos o creamos una nueva cabecera como digo y en este caso voy a hacer un cambio muy rápido simplemente para que se vea le pondré por ejemplo el de otro color el fondo y además pues le añadiré encima pues un formulario de búsqueda por poner algo más que nada ¿vale? le doy a publicar y en este caso única y sería simplemente en una única página porque lo tengo como página en la sección de contacto buscamos aquí sería ese guardar y cerrar y tal y como verás la página de contacto ahora tenemos este otro menú pero si me voy a cualquier otra página por ejemplo la home se mantiene el menú de antes y en cualquier otra página se mantiene el menú de antes ¿vale? este es un ejemplo obviamente un poco cutrillo pero vale como ejemplo para que veas cuál es el potencial de eso y en algunos casos muy útil espero que te haya gustado y servido soy Gabriel Florencia puedes suscribirte para más vídeos de wordpress recuerda que en la descripción tienes una lista de reproducción con varios vídeos sobre Elementor y nos vemos en un próximo vídeo